¡Suscríbete al canal! Me los empecé literal, lo empecé a trampear uno por uno todo el rato y empezaron a decir que jugaba re bien, así que espero que les guste mucho el video, si quieren que siga trayendo videos así me lo dicen en los comentarios y decirles rápido que ahora mismo hay un sorteo de muchísimos pero muchísimos pavos que les voy a dejar el link en el primer link de la descripción y en el primer comentario ustedes bajan un poquito y ahí van a tener el link con todos los requisitos del sorteo y eso, participando van a tener muchas chances porque hay 4 ganadores esta vez. Y todos los ganadores son muchos pavos, así que espero que participen, van a tener el link ahí que es un Instagram, van y hacen los requisitos ahí y ya está. Así que eso, muchísimas gracias por todo, espero que participen, suerte a todos y muchísimas gracias por ver el video. Si les gusta, dejen un like y nos vemos durante el mismo. ¡Chau gente! Mentira, ¿qué me has dicho? No me digas niño rata. No, soy Willyrecky, no dice que soy Willyrecky. Pero no, ahí no, vamos acá, vamos acá, vamos acá. Vamos ahí a llamar qué. Ay, ya niño. ¿Por qué me decís niño rata? ¿Por qué me decís niño rata? ¿Bruto qué? ¡Pare su c***o rapa! Man, un niño de 5 años me está diciendo niño rata a mí. ¡Disoica! ¡Pero ahí en la espada va a caer mucha gente! ¡Que caigas, P! ¿Pero por qué me hablas así? Como enojado. ¿Vos estás enojado? ¿Tenés algún problema conmigo? ¿Algún problema personal? No, 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 no importa ya, perdemos, perdemos. Obviamente que si perdemos, perdemos. Así es el juego. Por eso, perdemos, perdemos. Ya morí, morí. Willy me dijo que no caiga acá. Lo voy a crear, lo voy a crear. Pensaba, pero... Ah, estoy con gente, yo. Son unas ratas, son. Son unas ratas, dice. ¿Por qué eres sin ratas, Kenji? ¡Oh, mataron a la espada, mataron a la espada! ¡Oh, apeta! ¡Oh, no tengo balas, ya! No tengo balas, yo. Calibre, vos sos muy bueno. Te escribimos igual y juegas muy bien. ¿Eh? Aceptame, aceptame, juegas muy bien. Ayúdame a ganar mi primera partida. Porfa, Calibre. No te escucho. No te escucho. Ayúdame a ganar mi primera partida, por favor. No te escucho. ¿Cómo que no me escuchás? ¿Por qué? No te escucho qué. Aceptame, aceptame, aceptame la solicitud, aceptame, aceptame, aceptame la solicitud. A la fiesta. No te escucho. Aceptame, aceptame la solicitud. Quiero ganar una partida de Fortnite. La vayas a su izquierda. ¿Eh? ¡Aceptame! ¿Qué cosa? ¡Aceptame! Tu vieja. Acéptalo con solicitud a Soy Willyrex, bro. Acéptalo, Soy Willyrex. Eso, aceptame, aceptame, que quiero jugar una partida con ustedes. Si no queremos. ¿Por qué no? Quiero que me ganen una, ustedes son muy pro. Por favor, te lo estoy pidiendo. Te pago, te pago. ¿Quién eres, Soy Willyrex? ¿Quién eres? Te pago, si querés. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Es argentino? Sí. ¿Y por qué tu voz suena así? ¿Cómo que suena así? No es nada extraño. ¿Cómo que extraño? ¿Tu voz no estás riendo de que soy un niño? ¿Eso estás haciendo? Ahora eres el de Paraguay. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy paraguayo? ¿De qué país eres? Yo soy de Uruguay. Uruguay. Al lado de la cocina. Yo soy policía, yo soy policía. ¿Yo policía? Sí, soy policía. Bueno, aceptame, aceptame. No me arreste. No me arreste, por favor. No me arreste. Oh, soy policía. ¿Me podés aceptar la solicitud y jugamos una partida? Quiero ganar una, porfa. Oh, es un arte. ¿Le enviaste el solicitud a Kenji? Grupo. Sí, le envié, le envié. Acéptalo, acéptalo. Acéptame, Kenji. Dile que soy maricón. Dile si es maricón, preguntó. Dicen, oh, me están diciendo mis amigos que si eres maricón. ¿Qué significa ser maricón? No sé, yo me tiro a ellos, pero háblales a ellos. Ya me están diciendo a mí. Para mí tú me caes bien. Justo a mí me caes bien. Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oh, déjenme al... Ahora está... Sí, déjalo. Mi mamá lo está escuchando y me está diciendo que me salga, porque me están insultando. Oh, su mamá lo está escuchando, le van a pegar. Sí, es un niño. No, 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 no. Mi mamá se llama Mirta. ¿Qué? Mirta. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ola. Dice que le enviaste un pico. ¿Qué es un pico? No sabe qué es un pico. ¿Qué pico tiene? ¿Qué pico Ray? ¿Qué tipo tiene Paraz? Tengo un pico... un pico que tiene muy poca gente en Chile. ¿Eres youtuber, Willy? A ver, yo soy fan de un youtuber que se llama Willyrex. ¿Y por qué tu voz suena así? ¿Cómo que suena así? Suena un poco extraño, como un video que vi de... ...el patriarcado. ¿Y eso qué es, patriar... ¿Cómo? No sé, lo he escuchado, mamá. El video de Fernanpló. No sé, no sé, no sabía decirlo. De Fernanpló lo he visto. Fernanpló. Pero ese sí es Fernanpló. Yo pensé que había parado de subir. Ah, que hay gente, que hay gente, vengan. Pero pará, ¿dónde estás? Acá hay gente, que hay gente. Pero pará, vení, vení, que estoy solo. ¡Me matan! ¿Eh? ¡Me van a matar! ¡No! ¡Kenshita se te escucha muy mal! ¡Willy! ¡Eh! ¡Kenshita se te escucha mal! ¡No es youtuber! ¡No es youtuber! ¡Ele mía! ¡Ele es Trump! ¡Unicón! ¿Cómo? ¡Ay! No, es que mis amigos dicen que tú eres youtuber. Por tu voz. ¿Por mi voz? Sí, dicen que eres youtuber. ¿Esto? Pero si... Mamá no me dejas tener youtuber. ¿Cómo que soy youtuber? Dicen que eres youtuber. Pero si mi mamá no me dejas tener a mi canal de youtuber. ¡Ah, vi gente, vi gente, vi gente! ¿Dónde? ¡Aca empieza! ¡Pista! ¡Ay! ¿Tienes pico? ¡Gensicitos! ¡No hable más por micrófono! ¡Se te escucha muy mal! ¡Lobos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Willy! ¡No me lo puedo quitar! ¡No me lo puedo quitar! ¡Hala, sí! ¡Dobla, sí! ¡Dobla, sí! ¡Estamos rusheando! ¡Pare! ¡Deja de quitar! ¡Oh, me matan! ¡Me matan! ¡Oh! ¿De dónde te matan? ¡Oh, Willy! ¡No te voy a solo! ¡Oh, no te voy a solo! ¡No te voy a solo! ¡Estoy construyendo, Willy! ¿Willi, eres pro? ¿Cómo que si soy pro? ¡Ah, increíble! ¡Es uruguayo! ¡Es uruguayo! ¡Es uruguayo! ¡Es uruguayo! ¡Es uruguayo! ¡Increíble! ¡Eh! ¡Amburá ese microfono! ¡Quienchicito! ¡Pete! ¡Qué! ¡Multeado! ¡Quienchicito! ¡Te muteé! ¡Me tiré ambulación! ¡Le tiré a cuarenta! ¡Puele eso que tienes! ¡¿Qué hace? ¡Calibre! ¡Un herido! ¡Un herido! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Si te ayuda! ¡Amigo! ¡Me siento re live con este programa! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Willi, Willi! ¡Bueno! ¡Willi, Willi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Tira un patio! ¡Tira un patio! ¡No! ¡Tira un patio! ¡Disto! ¡Dio dicen! ¡Boludo! ¡No! 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 que buenos amigos, voy a ser un amigo ¿eh? voy a ser un amigo ala mierda oh que me mates que? madre oh que me mates parola que me mates ah oh no, willy soy franqueada ala, quién, quién, willy willy soy franqueada willy soy franqueada es pro, ¿sabes franqueada? me mato harold ¿sabes franquear willy? oh willy eres eres buen jugador con sniper si ah, con sniper es buen jugador si en construir oh mata a genji willy porque él tiene la espada no, pero la espada que no se valga o ahhh ahhh oh willy sabe jugar no me malas a mi ahora si voy a jugar en serio a willy a willy está ganando oh se me mató willy vas agarrar la espada No, no usen eso, usen armas Eeeeh, ese tiene hacke Willy esta a jugar, Willy esta a jugar ¡Oh! no vale, espada ¡Oh!no vale espada ¡Oh!no vale la espada ¡Oh!no vale, espada Oh, que no vale Oh, que no vale Espada, oh Que no vale Yo me salgo, estás jugando con la espada Este pinche mamón No, Willy, Willy, no Que suelte la espada Oh, no Oh, Jaro Oh, que en chiquita Oh, que en chiquita en el tiempo, Jaro Oh, no vale Espada Oh Te gosh Te gosh Oh, soy No, no Alá Madre Oh, Willy me mató Sí Sí, Willy me mató Espada No, no vale la espada, dijimos que no vale la espada Oh, la espada no vale No, no vale la espada Espérate Dejo Ale Espérate Espérate Déjalo A un pro se le mata Déjalo Que sepa jugar Es un pro Para mí Para mí que es Lolito Para mí que es Lolito Para mí que es Lolito Alá Alá No, me morí solo Willy, estás muy callado ¿Por qué no hablas? A Willy, pero Alá Oh, ya Quiere jugar a la batalla de construcción No, no, no Voy a trampearlo Willy, ¿quién te cae mejor? ¿Quién te cae mejor? Yo, Kenji El otro Kenji Eh, a mí me... ¿Vos? ¿Yo? Sí Ah, y a mí también me cae chévere A mí también Bueno, me pueden mamar un huevo Si quieren ¿Qué? Así se dice en Uruguay Yo soy peruano Trampeado se va a ir este Trampeado, machillona ¡Uf! ¡Te mato! ¡No! 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 ¡No te muestra! Willy, no te vale ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dijimos que no vale espada! ¡No! Dijimos que nunca vale trampa ¡No! ¡Oh! ¡Aww! ¡Ah! 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 ¡Itin! ¡Anda! ¡Ale! Oh, perdió la altura ¡Hala, mis coleg! Willy, entre amigos, ¿quiénes es en verdad? ¡Bum! ¡Me liberé de la trampa de lechero! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ya me mató Willy! ¡Cállate! ¡Abo que la racional que tiene por hoy! ¡Hay cinco segundos! ¡Hay cinco! ¡Willy! ¡Eres pronto! ¿Qué? ¿Qué pasó? Eres pro Pero con la cara destapada Oye, ¿tú sos guard? Ay no, tengo mi construcción al revés ¿Qué paje? No, no, no Es mi hermano ¿Qué es Lolito? ¿Ah? Sí, es mi hermano Lolito, peo Es mi hermano ¿Qué es que lo conoces? No, no, no ¡Estoy soldada! Te mueres, muerto, muerto Y yo lo voy a hackear a tu madre, lo voy a hackear Ahora sí tenés miedo, ¿no, putito? Yo lo voy a hackear a tu madre, lo voy a hackear ¿Escuchaste sí o no? Me voy a hackear ¿Escuchaste sí o no, amiguito? ¿Sabes qué, boludo? Estoy manchando todo, boludo, vamos para allá De una Vamos a hacer así, grab Vamos a hacer así Ok, amigo, estoy entrando a tu PC, lamentablemente te voy a hackear el Paypal y todas las tarjetas de crédito ¿Por qué no hablas? ¿Tienes miedo de que te hackee? ¿Usted tiene miedo de que te hackee, sí o no? ¿Tiene miedo sí o no, amigo mío? Sí Ok, pídame perdón y no le hackeo más ¿Qué? Si me pide perdón, yo no le voy a hackear Perdón, perdón Pero si ustedes se niegan a pedirme perdón Le voy a tener que hackear todas las tarjetas de crédito Perdón, perdón, perdón Tiene su cuenta de Fortnite Venga acá, no me mate y pídame perdón Pídame perdón ahora mismo Perdón Ok, 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 no pasa nada, no pasa nada Simplemente que me estabas haciendo enojar Eso es lo que pasa, me estabas haciendo enojar Pero vos querés ser mi amigo, sí o no? Sí Ah, ok Agachate y pedime perdón Ah, perdón Más te vale porque si no, te ibas a ir todo hackeado por el mascarita, maquinola Ok ¿Qué? ¿Le has escuchado? Sí o no Sí Sí ¿Le has escuchado? Sí Ok, nos vemos en la próxima vio Tengo que ir a caer a otra gente Chao Chao La pasión Decir La pasión Gracias.